¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes. El contrato de Robert es por un año y empezamos las dos próximas temporadas, más lo que resta de esta temporada, que realmente nosotros pensamos que tenemos todavía posibilidades de meternos y vamos a luchar hasta el final. Por eso pensamos en la persona de Robert y su cuerpo técnico, con el conocimiento del fútbol mexicano, con el conocimiento de estas fases tan importantes en las que nos encontramos en las fases finales y seguimos teniendo vida. Entonces esperemos que no solamente sean estos dos partidos, sino que sean muchos más.